Creemos en el proceso, porque por medio del proceso se generan los cambios, mencionó el presidente y fundador de Guatemala Próspera, Manuel Espina, previo a darle la bienvenida a John Maxwell, conocido como el gurú de liderazgo, quien fue el invitado de honor para exponer el tema La transformación está en mí. Para fomentar los valores y principios que contribuyen a la transformación del país en todas las esferas de la sociedad, esta vez fue dirigida al Magisterio Nacional, donde también asistieron los representantes del Gabinete de Educación y poco más de 5.000 educadores a nivel nacional. El ministro de Educación, Oscar Hugo López, instó a los docentes a que es necesario que los estudiantes los vean como líderes y buen ejemplo, para así fomentar los valores que harán que Guatemala avance. Son la base de esta transformación que nuestro país necesita. Son las personas que con su trabajo, con su esfuerzo, en el área donde están, van a generar seguramente una nueva sociedad. Y gracias a poder producirse en esta gran transformación para nuestro país. Guatemala Próspera fue creada en el 2013 por medio de un grupo de amigos, empresarios y profesionales que buscan hacer algo que impacte a la nación hacia un cambio positivo, empoderando a diferentes sectores de influencia hacia un trabajo en conjunto que determina las prácticas adecuadas para la prosperidad del país. Cuando los líderes tienen un corazón para servir a otros, cuando los líderes tienen un corazón para servir a otros, para agregar valor a otras personas, cuando las personas llegan conmigo y dicen, yo, I would like to be a successful líder, yo quiero ser un líder exitoso, ¿dónde comienzo? Yo siempre les digo lo mismo, I would like to be a successful líder, no es agregar valor a otras personas. John Maxwell visitó por primera vez Guatemala en el 2013. En una conferencia asistieron poco más de 12 mil personas. Maxwell imparte charlas motivacionales a diferentes instituciones, como públicas y privadas, con un mensaje que inspira a sus oyentes a ser mejores personas y alcanzar el éxito que desean. Para DCA TV informó, Noé Pérez.